Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal Vamos con la noticia de hoy Noticias sobre David Beckham Y un jugador, es mejor dicho Del Real Madrid Y que también es jugador del United Sabemos que ahora se han salido de equipo inglés Normal, porque en ese equipo Es un poco perder el tiempo Y parece ser que va a marcharse O así lo quiere Beckham a su equipo El Inter de Miami, que está intentando formar Un buen equipo Aunque está sobre todo fichando jugadores Ya medio retirados Un poquito al equipo árabe Entonces no sé hasta qué punto Es un poquito marketing Para que veas, bueno, jugadores que han sido bastante buenos Hace años en su equipo Pero luego de forma Futbolística No son los mejores fichajes, sinceramente Pero bueno, va a estar allí O eso, quieren que acabe allí Vamos a ver si lo fichan o no Al final veremos Varane La MLS Estados Unidos es su mejor sitio para vivir Que Arabia Pero Arabia te paga más Entonces veremos qué decide el bueno de Varane Si quiere estar dos años en Arabia O en Estados Unidos Uno va a cobrar más que el otro Pero bueno, sabrá que verlo A mí, bueno, me da igual Pero bueno, es un poco información De un exjugador Y qué pensáis vosotros Si fueras Varane Dirías al Inter de Miami A un equipo árabe ¡SKSIDH!